Hola, soy Monserraya, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar un elefante en una tela muy grande. Es un regalo para un amigo y ya que lo tenía que pintar, pues lo hemos grabado. Y vosotros diréis, ¿y esta mujer? ¿Por qué pinta tantos elefantes? Bueno, pues tenéis que saber que en muchas culturas el elefante es la representación de la sabiduría, la felicidad, la buena suerte y la protección. Por eso en mi casa hay tantos elefantes. ¿Y vosotros qué esperáis para tener uno? Tengo un amigo que me ha pedido que le pinte un elefante. Y me ha dado esta fotografía porque quiere que sea igual. Porque él hizo esta fotografía en un viaje y entonces, bueno, pues le hace ilusión. Y lo voy a hacer en un cuadro grande, en este formato. Y lo primero que voy a hacer va a ser el dibujo. Voy a encuadrar el elefante dentro del formato que yo tengo. Empezaré con las líneas principales y después iré trabajando el dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya he terminado el dibujo. Ahora lo que voy a hacer es con látex, polvos de mármol y arena de la playa, voy a cubrir todo lo que es el elefante para darle textura y después lo pintaremos. Con látex, arena de la playa, estas espátulas y polvos de mármol fino, voy a hacer una textura que va a quedar muy original. Entonces mezclo, a ojo, un poquito del polvo este de mármol y un poquito de arena. Y voy mezclando hasta que espese y quedar bastante compacto, de manera que le voy a poner más. Cuando tengáis esta textura, pues entonces ya con esto ya es suficiente, ya podemos empezar. Ahora, con la ayuda de esta espátula y de esta, voy a ir poniendo la pasta por todo el elefante. ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos el elefante seco. Lo he dejado secar durante toda la noche y esta mañana ya ha amanecido completamente seco. Entonces, ya puedo empezar a trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero le voy a dar una mano con acrílico. Una mano con tres tonos. Con tierra siena, rojo y negro. ¿Veis? Salen unos tonos muy bonitos, oscuros. Entonces eso será la base, tanto para el elefante como para el fondo. Voy a trabajar con acrílico primero. Lo dejaré secar y después trabajaré con óleo. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede hacer. Siempre que trabajéis primero con el acrílico. Una vez que el acrílico seca, admite el óleo perfectamente. Entonces, hoy vamos a trabajar así. Voy a empezar con el fondo. Bueno, ya veis que he cogido este pincel, que es una paletina muy grande. Pues más que nada para ir más deprisa. ¿Por qué quiero hacer el acrílico y después el óleo? Simplemente para que se me seque antes, para tener una base donde yo después poder trabajar. Es simplemente por el secado del cuadro. Nada más. Ya sabéis que el acrílico se trabajó con agua. Entonces, voy a ir mojando un poquito el pincel para que corra más. El acrílico fue el acrílico. vale ya tenemos el cuadro manchado y seco esto ha tardado una hora más o menos en secarse ahora ya puedo empezar a pintar con el óleo bueno tengo esta gama de colores negro, blanco, ocre, naranja, amarillo, tierra siena y tierra sombra tostada son colores cálidos ya lo veis y lo que quiero hacer primero de todo es darle todas las luces y después iremos trabajando sobre la marcha venga empezamos chau m ¡Gracias! Ahora es el momento de acabar el fondo con el color negro y este pincel grande voy a ir haciendo unas pinceladas pero dejaré que respire un poquito los tonos estos marrones porque me gustan y después lo voy a dejar secar y lo iré observando para ver si le tengo que dar algún retoque y ya tendremos finalizado el cuadro ¡Gracias! 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 Bueno pues así es como nos ha quedado el cuadro del elefante es más bien un mural que un cuadro la verdad porque es tan grande y yo ya estoy deseando de ver la cara que va a poner mi amigo cuando lo vea espero que le guste tanto como a mí bueno pues ya sabéis si os gusta lo que hago estoy en Facebook y en Instagram un beso y un abrazo muy fuerte para todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!